construir el estado plurinacional de Bolivia debe estar en cualquier convocatoria que a través del gobierno central está convocando no solamente es bloquear, hacer paro, con eso quedar atrás, postergar nuestro país entonces más bien las autoridades de los otros departamentos más bien han tenido esa oportunidad para poder participar tanto en Cochabamba y mañana también van a estar seguramente, también la federación, vamos a estar nosotros en la comisión porque nosotros queremos el fortalecimiento de nuestro estado plurinacional de Bolivia queremos el desarrollo, no queremos la postergación como lo han hecho anteriormente entonces de esa manera va a ser muy importante también mañana esta convocatoria que está convocando a través del gobierno central el diálogo, el misa de diálogo siempre va a reinar para que salgamos nuestros hermanos que no sean perjudicados más de 9, 10 días están perjudicados sin poder acceder a sus fuentes laborales entonces hay muchos carros que están varados pero ya la gente necesita el movimiento económico entonces de esa manera nosotros apoyamos este diálogo que sea mañana fructífera para nuestro país eso es lo importante que queremos sí, por eso le digo lamentablemente porque hay gente de choque que han organizado a través del comité cívico realmente han destrozado movilidades, han herido a los hermanos donde ellos querían salir a sus fuentes laborales entonces de esa manera actuar de estos señores simplemente ha sido perjudicar a nuestro gobierno entonces de esa manera yo creo que mañana va a ser una luz muy importante para que nuestro país que salga adelante con el desarrollo económico, político, social